Nuestro grupo va a votar a favor de esta petición de retirada de este anteproyecto de ley, por razones que voy a explicar ahora. Aunque también le quiero decir a la señora Valenciano que nosotros consideramos que es una cuestión que afecta a hombres y mujeres, no solo a mujeres. Los derechos de las mujeres son asunto que concierne a toda la sociedad y a todos los que estamos aquí, no solo a las mujeres, por supuesto, como no lo serían si fuera una cuestión que atañera solo a los hombres. Miren, respecto al fondo del debate, que creo que es lo que importa, la verdad es que seguramente este debate tendría una forma distinta si siguiéramos una máxima moral de Immanuel Kant, que viene muy bien al caso, que dice que es muy importante tratar a los demás como fines en sí mismos y no como medios para nuestros objetivos. Si tratamos a las mujeres embarazadas que se enfrentan al dilema de interrumpirse embarazo como medios a favor de nuestro objetivo político, lo que estamos haciendo es, desde luego, pervertir no solamente la legislación democrática, sino también la ética en la que pretende inspirarse. Y esta es una cuestión que hay que abordar, porque ¿de qué se trata a la hora de hacer una ley del aborto? ¿O de mejorar o de cambiar una que existe? Desde nuestro punto de vista, entrar en un debate sobre la ley vigente actual de interrupción voluntaria del embarazo solo puede tener un objetivo, que es, o mejor dicho, dos objetivos. Uno, mejorar la seguridad jurídica de la propia ley y, en segundo lugar, aumentar la libertad, en este caso, de las mujeres embarazadas que quieran o no interrumpir su embarazo. Y, sin embargo, este no es el objetivo del anteproyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno. Hay que decir, y esto es muy lamentable, que es un proyecto de ley que trata a las mujeres como sujetos menores de edad que no tienen capacidad de decir por sí mismas y que deben ser tuteladas por terceros, por expertos. Lo cual es ya un punto, un arranque completamente inaceptable para este anteproyecto de ley. Pero es que, además, incluso se da la paradoja en este anteproyecto de que, si la mujer finalmente no respetara lo que la legislación establece, ni siquiera se le considera responsable. Es realmente un tratamiento que, pretendiendo ser, vamos a decir, benévolo, no es otra cosa que paternalista y, desde luego, introduce una desigualdad inaceptable para nuestro grupo, desde el punto de vista ético-político, de las mujeres respecto a los hombres. Es decir, una relación de inferioridad. Miren, en una sociedad plural como es la nuestra, existen diferentes éticas rivales. Éticas rivales significan que son éticas aceptables dentro de lo que es la democracia, pero que no están de acuerdo en cuestiones como esta que nos afecta. Y, sin embargo, ustedes han tirado por la vía que es la única que choca frontalmente con lo que es la democracia y el pluralismo. Es decir, pretenden que una ley del Estado adopte una moral particular como la moral pública que debe de gobernar las decisiones personales de las personas. En este caso, desde luego, estamos hablando de qué? De interrupciones voluntarias de embarazo. Es decir, hablamos de millones de casos diferentes, distintos, personales, que ninguna ley va nunca a poder reducir a una cuestión elemental. Lo único que la ley puede hacer ante esta situación es despenalizar la decisión que tomen de acuerdo con determinadas condiciones. Nuestro grupo, lo hemos explicado en varias ocasiones, es el momento también de hacerlo, lo que propone es precisamente una ley de plazos pura, es decir, una ley que establezca un periodo de tiempo de 14 semanas o algo superior para que las mujeres puedan decidir si deciden o no por sus propias razones y bajo su propia responsabilidad interrumpir su embarazo, sin tutela ni del Gobierno ni de ninguna Administración ni de expertos impuestos. Esto es lo fundamental desde nuestro punto de vista. Y que, además, contemple la posibilidad de que haya razones médicas para que, después de este plazo, pueda haber situaciones especiales también de interrupción voluntaria. Pero esto sería lo esencial. Y esto es, en nuestra opinión, lo único acorde con una sociedad plural y pluralista. Porque todo lo demás, poner supuestos, condicionar los plazos, tutelar mediante criterios supuestamente clínicos o científicos, lo que las mujeres pueden hacer introduce, como digo, la inferioridad jurídica de las mujeres, lo cual es inaceptable, e introduce, además, la pretensión igualmente inaceptable de que es el Estado el que adopta una moral particular privada como moral pública obligatoria para todo el mundo. Y eso no se puede de ninguna manera ni consentir ni tolerar. Miren, la única manera de hacer frente a esta cuestión es desde un punto de vista estrictamente laico, que no significa que vaya contra ninguna moral tradicional ni contra las convicciones de nadie, sino que, precisamente, prescinda de todo lo que tiene que ver con creencias morales o religiosas, o de otro tipo, en una legislación que lo que tiene que hacer es legislar para todo el mundo. De ninguna manera es tolerable esta idea, que está constantemente en el fondo de este anteproyecto, de que se legisla para un sector concreto, con una moral concreta, que se presupone por razones puramente arbitrarias, que ustedes sabrán cuáles son, pero a los demás no nos interesan, tienen que ser la guía moral del resto de la sociedad. Miren, eso es fundamentalismo o totalitarismo o intervencionismo. Yo prefiero creer que, sencillamente, es un deslicio intervencionista y que ustedes mismos harán lo que esperamos todos que hagan, que es guardar en algún cajón ese anteproyecto de ley para que no se acabe tramitando por completo en este Parlamento. No quiero concluir mi intervención sin hacer un comentario que me parece obligado sobre el hecho de que, a propuesta del Grupo Socialista, tengamos que votar en urna una cuestión como esta. Miren, nos parece un fraude. Los votantes, los ciudadanos, tienen derecho a saber qué es lo que votamos cada uno de nosotros. No es una cuestión de conciencia, es una cuestión política. ¿Qué es lo que pensamos respecto a este anteproyecto de ley? Si apoyamos a nosotros su retirada, exactamente igual que, si se llegara a tramitar, tendrían que saber qué enmiendas votamos, en qué condiciones y cómo votamos el conjunto de la ley. La verdad es que es un día bastante triste para aquellos que confunden la ética con la política y, al final, la política con cualquier otra cosa. Muchas gracias.